Te quise Como jamás he amado Tu amor Vibró dentro de mí Tu amante Tu siervo y tu esclavo Mi mundo Giraba en torno a ti Me hice ilusiones Fantasías Yo no tenía un fracaso En el amor Me vi salir con él Y tú reías Manchaste de maldad En mi habitación Adiós 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 Mujer hermosa Adiós 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 Mujer infiel Adiós Ayer Te quise Hacer Mi esposa Y ahora Tu amor Me sabe ayer Música Música Debí salir con él Y tú reías Manchaste Manchaste de maldad En mi habitación Adiós 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 Mujer hermosa Adiós Adiós Mujer infiel Ayer 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 Me quise Hacer Mi esposa Y ahora Tu amor Me sabe ayer Adiós Adiós Mujer hermosa Adiós Adiós Mujer infiel Ayer 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 Te quise Hacer Mi esposa Y ahora Tu amor Me sabe ayer Música 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 Música